Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer un pollo de campo con manteca de hierbas y limón acompañado de unas papas y batatas al horno bien crocantes. Una cena completa, muy sabrosa, fácil y rápida. Así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que la puedan preparar. Por acá tengo un pollo de campo de 3 kilos aproximadamente. Este está cortado en presas, le pedí al carnicero que lo haga. De esta forma se va a cocinar más rápido y no vamos a tener que andar cortándolo en la mesa. Está lavado y lo estoy secando con una servilleta de papel para sacarle todo el exceso de agua y que se adhieran bien todos los condimentos que le vamos a poner. Como ven, la piel de este pollo ya trozado está bastante suelta, pero si van a usar un pollo entero, que para esta receta también podrían perfectamente, es importante que la traten de despegar lo máximo posible de la carne. Para condimentar el pollo vamos a hacer una manteca de hierbas para la que vamos a necesitar 100 gramos de manteca mantequilla a temperatura ambiente. Le vamos a agregar una cucharada sopera de mostaza, una cucharadita de tomillo, otra de romero, una cucharadita de pimentón ahumado o páprica, una cucharada de perejil fresco, dos dientes de ajo, sal, pimienta. Esta es toda la sal y pimienta que vamos a usar en la receta, así que pónganle una buena cantidad para que quede bien sabroso este pollito. Y por último el jugo de medio limón. Con un tenedor mezclamos todo hasta que nos quede una pasta bien homogénea y con un perfume buenísimo. No se preocupen por la cantidad de manteca que estamos usando porque va a estar distribuida en un pollo enorme, así que van a comer solo una pequeña parte y van a tener una cena de navidad, por ejemplo, súper rica y muy fácil. Una vez que tenemos lista la manteca vamos a ponerle una porción a cada presa de pollo que tengo sobre esta fuente completamente limpia, sin nada en la base. Calculen una cucharada no muy colmada por presa para que queden bien condimentadas. Y ahora con las manos limpias vamos a distribuir muy bien por arriba, por abajo de la piel y por abajo de cada presa. Si no les gusta ensuciarse las manos pueden usar guantes descartables, pero usen las manos para este paso porque con un tenedor o una espátula no van a lograr que se impregne bien la manteca en el pollo. Para terminar rociamos con el jugo de medio limón y si les gusta le pueden agregar unas hojas de laurel. Para cocinar vamos a llevar a un horno en 180 grados precalentado unos 15 minutos antes para que esté con buena temperatura. Para este pollo grande pero trozado van a calcular 1 hora y media aproximadamente. A mitad de cocción van a mojar todas las presas con la manteca que va cayendo en la bandeja para mantener la jugosidad y vamos a bajar el fuego a 160 grados para terminar de cocinar. En este momento pueden retirar las hojas de laurel si ven que se quemaron mucho, si no las dejan. Para darse cuenta de que está listo lo tienen que ver doradito como por acá y pueden hacer un pequeño corte en la pechuga que es lo más grueso. Si sale un juguito claro ya está listo, si es rosado le falta un ratito más. Para acompañar este pollo y tener una cena completa vamos a hacer unas papas y batatas al horno. Estas las corté en bastones no muy gruesos para que queden bien crocantes. Las voy a poner en una fuente humectada con rocío vegetal. Traten de usar rocío vegetal que nos asegura que no se peguen. A veces con aceite en la base alguna queda pegada. Y algo que me olvide decirles es que tanto las papas como las batatas tienen que estar bien secas antes de cortarlas. Les vamos a agregar un buen chorro de aceite de oliva y con las manos mezclamos bien y acomodamos de manera tal de que todos los bastones toquen el piso de la bandeja. No que queden encimados porque ahí se humedecen y nada que ver con lo que queremos. Así que si van a hacer mucha cantidad es preferible que usen dos bandejas para horno. Se cocinan en horno precalentado fuerte en la parte del medio ni arriba ni abajo hasta que hayan hecho piso. En ese momento las dan vuelta y terminan la cocción cuando las vean bien doradas. Y listo, acá tenemos el plato completo. Terminé con unos tomates cherry para darle el toque fresco. Me encanta esta comida, se las recomiendo mucho. El pollo queda jugoso, muy sabroso y las papas crocantes y super ricas. Espero les haya gustado esta propuesta. Si es así ojalá me apoyen regalándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! 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 Chau!